Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y les traigo otro video para el fin. Esta sección en la cual les recomiendo qué cosas podemos ver, además de estudiar, para entender un poquito más de alguna enfermedad o empatizar con alguna patología que tenga alguna persona. El día de hoy les traigo muy a propósito de toda esta noticia del coronavirus que empezó en China y que se está propagando por ahí, que ya hablamos, les dejo la noticia en la parte de arriba para consultarla. Netflix sacó justamente un documental o una docu-serie de seis episodios llamada Pandemia. En estos seis episodios justamente exploran qué significa tener una pandemia, cuáles son los patógenos especiales, que son los más frecuentemente asociados con la pandemia, y por supuesto se enfoca muchísimo un poquito en el ébola, pero principalmente, por supuesto, en la influenza, que es un patógeno que cada año genera epidemias y que tiene el potencial muy alto dejado una pandemia, como la que tuvimos de la influenza española en 1919, que mató millones de personas y que, por ejemplo, mató más que la Primera y la Segunda Guerra Mundial combinadas. Y entonces, en estos seis episodios vamos a ver las pandemias desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva muy pequeñita hasta la perspectiva mucho más grande. Entonces, por ejemplo, tenemos o exploramos cómo le va a un hospital rural en Estados Unidos, que específicamente está atendiendo a toda una población en la temporada de influenza, y cómo, por supuesto, por falta de recursos, su personal está extremadamente presionado para trabajar y tiene que trabajar largas, largas jornadas. Vemos también, por ejemplo, una institución en India, en la cual también pasa exactamente lo mismo, sin embargo, ahí nos metemos ya a una terapia intensiva, que este hospital de la India tiene una terapia intensiva, y vemos los retos que tienen no solamente los médicos atendiendo a los pacientes de influenza, sino también la vida de estos pacientes y cómo cambia. Este es un hospital público, en general la población de ese hospital es población pobre, y vemos cómo impacta el hecho de que una persona se haya infectado, la vida de toda la familia. Seguimos también al doctor y su pensamiento y cómo vive él esta epidemia de influenza que hay local en ese sitio. Vemos también, dentro de estas poblaciones muy vulnerables, de hecho se sigue a los migrantes hondureños, a la famosa caravana de migrantes, que llegan a Estados Unidos, y cómo al principio se les aplica la vacuna de la influenza, gracias al trabajo de voluntarios que los apoyan, especialmente con temas de salud, cuando llegan. Pero después cómo, por toda la cuestión política que hay en Estados Unidos, se van dejando de lado, ya no hay presupuesto para la vacuna, y cómo eso impacta en la vida de los migrantes, y por supuesto, cuando son liberados para estar en Estados Unidos, poner en riesgo al resto de la población, porque en las vacunas el eslabón más débil, por ahí es por donde se mete el patógeno, y de ahí es de donde se genera la epidemia. Y justamente usan el término de desastres generados por el humano o desastres humanos, siendo esta cuestión política de los migrantes uno de los más vívidos que vemos en este documental. De ahí nos vamos todavía más grande y vemos el brote de ébola que hubo en la República Democrática del Congo, y cómo los primeros respondedores llegan y tratan de hablar con la población para controlar a esta epidemia. Sin embargo, todos los problemas hay, ni siquiera científicos, sino humanos. El hecho de que esta población, que no tiene tantos médicos, que no tiene tanta experiencia con el ébola, piensa de hecho que los respondidores internacionales, los que llegan y tratan de contener la infección, están trayendo el virus, y que no están ahí para ayudarlos, y cómo el primer paso para detener la propagación de esta epidemia, no es la parte de tratamientos, vacunas y etcétera, sino es el factor humano. El hecho de convencer a estas personas y entrenarlas, para saber cómo pueden evitar estos brotes. Luego nos vamos a un centro de investigación que está tratando de desarrollar una vacuna universal para la influenza. Algo que ya, digo, sería como el santo grial de las enfermedades infecciosas en la actualidad. Sabemos que la vacuna y la influenza nos las tenemos que aplicar cada año. Entonces nos explican un poquito por qué es esto, por qué es cada año, por qué no dura más tiempo la inmunidad asociada a la vacuna y la influenza, y cómo este grupo de investigadores de Estados Unidos y Guatemala, están tratando de desarrollar una vacuna universal y que una sola dosis te sirva para toda la vida. Vemos el interés que puede haber detrás del desarrollo de vacunas y de tratamientos, y también la falta de interés de otras organizaciones, y por qué en ocasiones no se consigue el capital para desarrollar estos inventos, que por supuesto serían tan relevantes para la salud del mundo. Y finalmente nos vamos a nivel más, más amplio, en el cual vemos un organismo o una serie de personas a nivel internacional que están cazando a los virus antes de que empiece la epidemia. Entonces podemos ver cómo van y empiezan a tomar muestras de patos, de murciélagos, de pollos, de cerdos, etcétera. Ya sabemos que los virus que vienen de animales son mucho más severos para la salud humana, porque uno, no tenemos inmunidad, y dos, ellos no han evolucionado para ser más leves y menos mortales. Y entonces, por eso, de ahí es que están desarrollando un programa para que encuentren quién va a ser el siguiente agente causal, el siguiente virus que va a asaltar a humanos, como acaba de pasar en este coronavirus de China, que por eso es que tiene este potencial tan alto de una letalidad elevada y de un contagio masivo. Pero entonces, lo que hacen es, antes de que se dé ese salto, están monitorizando a estos animales para poder ver qué es lo que está sucediendo con ellos. Ver cómo estos virus están mutando y generar una alarma epidemiológica antes de que se den los primeros ataques y los primeros brotes de estas enfermedades. Entonces, ahí vamos con varios investigadores en Egipto, uno de Estados Unidos que va por todo el mundo, algunos de Estados Unidos también locales, etcétera. Y finalmente, vemos a una persona que trabajó en la CDC, a una doctora, la cual simplemente se dedica a capacitar a los hospitales en Estados Unidos para estar preparados contra alguna infección que tenga el potencial de pandemia. Vemos incluso un simulacro que hacen de un paciente con ébola y cómo tendría que responder ese hospital. En general, estos seis capítulos, más o menos de 45 minutos cada uno, es una muy buena serie, está muy bien hecha, presenta información de manera muy aterrizada para que podamos entender este fenómeno biológico y cómo nos impacta desde diferentes puntos de vista, desde el científico, el epidemiológico, el humano, las personas vulnerables, el de los médicos, el de los pacientes, etcétera, etcétera. Y además, tiene un muy buen flujo, fluye esta documental de manera que nunca es aburrido. Entonces, si pueden, les sugiero muchísimo que lo vean, de nuevo es cortito, entonces lo pueden echar rápido y esa es mi recomendación para el fin. Ahora, si ya están hartos del coronavirus y ya han escuchado de influenza, etcétera, etcétera. Entonces, les dejo también una lista de reproducción con los otros videos para el fin, por si quieren, a lo mejor algo menos pandémico y menos de fin del mundo. Entonces, también lo pueden consultar allá. Muchísimas gracias. Si ya vieron el documental o tienen alguna opinión del coronavirus o de la influenza que hemos hablado antes en el canal, déjenlo en los comentarios y trataré de contestarlo lo antes posible. Díganme si les gustó o no les gustó esta docuserie. Muchísimas gracias a todos los suscriptores, a todos los que comparten nuestros videos, a todos los miembros de Patreon y de YouTube que nos apoyan con una ayuda económica cada mes de uno o dos dólares para poder seguir teniendo estos contenidos y en la calidad de nuestros contenidos. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan información. Gracias. 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 Gracias.